Buenas tardes. Wall Street cerró con números verdes el viernes luego del positivo dato de empleo de Estados Unidos, donde se crearon 559 mil puestos de trabajo en mayo y se redujo la tasa de desempleo al 5,8%. De esta manera, su principal índice, el Dow Jones Industrial, es cotizado con un avance de un 0,52%. El selectivo Standard & Poor's 500 subió un 0,38% y el Nasdaq Composite, que reúne las principales tecnológicas, avanza un gran 1,47%. Por sectores, lideraron las subidas las empresas tecnológicas con un 1,92%, las de comunicaciones un 1,36% y las de bienes no esenciales subiendo un 0,82%. Las bolsas en Europa habrían con leves caídas el lunes, con los futuros del Eurostox bajando un 0,2% tras una sesión del viernes marcada por el Informe Oficial de Empleo en Estados Unidos, con mejores resultados respecto al mes anterior. Destacamos asimismo del pasado viernes el acuerdo del G7 para fijar las bases de un impuesto mínimo global del 15% para las grandes corporaciones. Esta decisión perjudicará a países como Irlanda y también provocaría la eliminación de la tasa Google. Veremos si cuenta con apoyos suficientes para salir adelante, ya que necesitaría el apoyo al G20 y otro centenar de países, además de un congreso americano dividido y ver cuáles serían las implicaciones de implementarlo. En otro tema, la FDA aprobó hoy el uso del medicamento de Biogen como el primer tratamiento para contrarrestar una posible causa de Alzheimer. Tratamiento que se espera retrase el avance de la enfermedad. Por otro lado, ayer se realizaron los comicios de la segunda vuelta presidencial en Perú. Resultado que da como ganador provisoriamente al candidato socialista Pedro Castillo, con un estrecho margen sobre la candidata de derecha Keiko Fujimori, lo que arrastró a los mercados financieros de ese país, contagiando a la bolsa chilena. Se espera que el conteo de votos dure días. En Europa, las bolsas cerraron en terreno mixto el lunes. El IBEX 35 de Madrid subió un 0,83%, el CAC 40 de París un 0,43%, el DAS de Frankfurt retrocedió un 0,1%, el Futsi 100 de Londres avanzó un 0,12% y el Futsi 1000 de Milán un 0,1% 0,99%. En cuanto al mercado hoy, por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cotizó con una caída de un 0,56% hasta los 69,23 dólares el barril. Con el foco puesto en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para volver al acuerdo nuclear. El Brent de referencia internacional, por su parte, se dio un 0,47% hasta los 71,54 dólares el barril, luego de superar los 72 dólares la sesión anterior. En cuanto a los metales, el oro subió un 0,53% hasta los 1901,95 dólares la onza, ante el debilitamiento del dólar. El cobre, por su lado, se dio un 0,15% hasta los 4,52 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy abrió en 719 pesos, donde tuvo una jornada de alta volatilidad en la que terminó apreciándose hasta los 715,8 pesos con respecto a la apertura, por lo que esperamos se mantenga entre 710 y 720 pesos. Wall Street, por su parte, ahorró un terreno mixto en sus tres principales índices esta sesión, con la mirada puesta en el dato de inflación de esta semana. El Dow Jones Industrial subió un 0,36% hasta los 34,630,24 puntos. El Standard & Poor's 500 disminuye un leve 0,08% hasta los 4,226,52 puntos. Mientras, el Nasdaq Composite, por su parte, abrió un 0,49% hasta los 13,881,72 puntos. Destacamos las subidas de AMC y NIO. Mientras, en las bajas, destacamos a Airbnb y Alibaba. En el mercado local, el IPSA cayó fuertemente un 2,21% hasta los 4,132,29 puntos, arrastrado por las caídas de las empresas expuestas en Perú. Recomendamos aumentar la exposición en el mercado local entre 4,000 y 4,200 puntos. Esperamos se proyecte a 4,700 puntos. Destacamos las subidas de A.S. Género. Mientras, en las caídas, a Parauco y a Ripley. Las acciones más transadas del día fueron Falabella y Vapores, con 21,72 y 14,67 mil millones transados respectivamente. En nuestra cartera de gestión patrimonial tolerante en Chile mantenemos inversiones en fondos de inversión alternativos, el ITF de bonos corporativos locales y del IPSA. Las acciones A.S. Género, Andinabé, B.Santander, CAP, Nelam, LL Chile, Falabella, LTM y Parauco. Mientras que la cartera de gestión patrimonial tolerante de Estados Unidos mantenemos los ITF ARKF de innovación fintech, ATL de innovación en salud, DGTL de digitalización, MSHI y GXC de renta variable extina, EEM de mercados emergentes, SPY del estándar en Pulse 500, DEIA que replica el índice del DOJOS e IFB de empresas europeas. Para más información de este servicio visita nuestra página web www.renta4.cl y contáctanos para agendar una reunión o conversar con tu ejecutivo de inversiones. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, gestor de patrimonio. Muy buenas tardes y no olvides suscribirse a nuestro canal para más contenido financiero. Muchas gracias.